Hoy, 15 de septiembre, se cumplen 200 años del proceso de independencia en El Salvador. En esta fecha del bicentenario, aprovechamos para hacer un recorrido a monumentos emblemáticos de la independencia en San Salvador, muchos de los cuales han sido devorados por la infraestructura del centro histórico de la capital, tras el paso de estos dos siglos. Mi nombre es Eric Calderón, yo soy guía turístico, capacitado por mi tour, también me dedico a la gestión cultural. Estamos por realizar un tour que tiene que ver con los sitios de la independencia, con los próceres, en el centro histórico de San Salvador. Bueno, nosotros estamos en la Plaza Libertad, y justo acá se encuentra el monumento a los próceres, que es el nombre de esto que se encuentra a mi espalda, que coincide en 1911, el centenario de la proclama de independencia, coincide con el gobierno del doctor Manuel Enrique Araujo. Manuel Enrique Araujo, sabiendo esto, pone el monumento a los próceres durante su gobierno, que es un monumento traído de Italia, hecho de mármol, con piezas de bronce, donde se encuentran las caras de los próceres. Luego la leyenda, 5 de noviembre de 1811, que es la proclama de la independencia. Nuestra independencia se va a dar 10 años después, 15 de septiembre de 1821. Entonces, en la cúspide se encuentra el ángel de la libertad. Bueno, nos encontramos en la iglesia del Rosario, en este tour de lugares que tienen que ver con la independencia y los próceres, es obligatorio visitar, es un punto turístico. Entonces, acá se encuentra la cripta. Todas las iglesias antes de 1800, o la gran mayoría, las iglesias católicas, tenían su cripta, porque no había cementerios municipales como tal. Entonces, acá es una cripta curiosa, porque hay una tumba, una lápida, que menciona a Matías del Gado, padre de la patria. Y ahí la misma lápida dice 1811, 1911. La mayoría siempre creen que es la fecha de nacimiento y muerte de Matías del Gado. Y no, es el centenario de la proclama de la independencia, que tiene que ver mucho con Matías del Gado, porque según la historia, es él quien da el campanazo en la iglesia de la Merced. Bueno, entre algunas de las cosas que la gente dice, o que he escuchado acá, es que algunos creen, esto lo he escuchado, de que no se encuentra el cuerpo de Matías del Gado ahí, que solo es la tumba, y que realmente su cuerpo se encuentra en medio. Bueno, aquí nos encontramos en la Plaza de Relojeros. Este es un sitio donde estuvo el Cabildo de San Salvador, el antiguo Cabildo. En teoría, aquí tendría que estar la alcaldía de San Salvador. Así debería de ser. Pero, lo que nos interesa son dos monumentos que están acá. Una placa de bronce con el escudo nacional, donde dice la patria consagra este fervoroso recuerdo a la memoria venerada del paladín de la emancipación salvadoreña, general don Manuel José Arce. Este es de 1947. Más arriba hay un obelisco que dice, aquí en este lugar, el 21 de septiembre de 1821, nuestros mayores juraron el acta de independencia de Centroamérica. Y más abajo debería tener una placa que ya no se encuentra. Entonces, ¿por qué dicen que aquí se firmó la independencia? Porque aquí estaba el Cabildo. Recuerda que todos los trámites, todo esto se daban así, ¿verdad? Entonces, es una conmemoración. Lamentablemente, estos monumentos se encuentran tapados por un rótulo comercial. Cosa que en cualquier país del mundo que respete su monumento y sitio histórico, no debería de ser así. Como pueden notar, aquí hay varios puntos de interés, los monumentos y todo. Y también una ventana arqueológica. Ese agujero que vimos ahí, donde están los conejitos y todo. Al excavar, encontraron que se encontraban las bases del antiguo Cabildo. Entonces, prohibido construir. Siento que es un poco lamentable porque la ventana arqueológica permitiría ver si están las bases del antiguo Cabildo. Conocer la historia. Y ahora, pues, ocupada para un criadero de conejos. Bueno, y continuando con los próceres. No muchos conocen esta zona y es muy interesante. Aquí se encuentra una placa. Este es un supermercado. Y enfrente del supermercado hay una placa que dice que en esta casa, o sea, en este sitio, en 1787 nació Don Manuel José Arce. Y la placa, igual que la anterior que vimos en la Plaza de Relojeros, fue puesta en 1947. Creo que la importancia de los sitios de independencia, todo, es para empaparse de elementos, para ver qué hicieron los hombres en el pasado, para tener una idea. Bienvenido.